¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como tú veas este video. Bienvenidos a una edición más de su canal Pata de Oso, que hoy les trae un lugar muy especial. Desde hace buen tiempo, todos los días sábados, se viene desarrollando una feria del Juguete Perú, aquí, en el partido aprista peruano, en Alfonso Ugarte, entra por la calle Carhuaz, y ahí en el estacionamiento hay una feria del Juguete. Pero todos los domingos se viene haciendo un mercado de pulgas Perú, que está maravilloso, que hoy te invito a conocer en este video. Y empezamos nuestra incursión en el mercado de pulgas Perú. Estamos en la conocida Casa del Pueblo, esto está en el Girón Carhuaz, 1.26, en el distrito de Breña. Y les recordamos a todos que si ustedes quieren participar también como expositores, pueden hacerlo llamar al número 953 30 32 33. En este mismo lugar se desarrolla una feria de juguetes, por eso también vas a encontrar muy buenos juguetes a muy buenos precios. Pero hoy hemos venido para buscar ropa, para buscar otros productos que normalmente se encuentran en un mercado de pulgas. Así que vamos con esta incursión a buscar no solamente juguetes, sino otras cositas bonitas como ropa a muy buenos precios. Acompáñanos y sorpréndete con estas super ofertas. ¿Tres por cincuenta? ¿Tienes variados, no? Sí, sí. ¿Qué más tienes, casaquitas? ¿A cuándo está en tu casa que el cuero? Auténticos de cuero. Estamos bonito. Estás buenísimas. Acá tienes también la paquita, ya. 15 soles, el remate. Ya te salen el remate, con acá tenemos casacas de cuero. Oh, mirá. Hay variedad de casacas. Es de 20 soles, 22 soles. ¡Miren, 20 soles esta casaca! ¿Está buenísima? 22 soles mueren 20 miren variedad de casacas que hay acá a ver si les gusta la negrita talla M está buenísima y así una infinidad de modelos 20 soles, no lo puedo creer 20 solcitos 25 y con peluche también hay, miren 20 soles con peluche no lo puedo creer están buenísimas mucha variedad mucha variedad y acá hay estos pantaloncitos también también nos pueden encontrar en nuestra página Gadiel Store Gadiel Store y estamos exhibiendo todos nuestros cuentos perfecto Gadiel Store entonces acá está, miren para que tengan una idea Gadiel Store aquí lo pueden ubicar para que ustedes puedan ver todas las prendas que tienen gran variedad de ofertas botas texanas botas texanas botas texanas, miren está súper interesante realmente gran variedad de cositas Gadiel Store para todos los gamers hermano, ¿cuánto está el Xbox? 450 450 450 soles está viendo con un mando y todos los juegos de acá viene con juegos mando 450 soles ¿y el Play 3? ese está en 550 está en plasheado un disco de 860 ya está con las tiendas están con juegos instalados te doy un mando original y te regalo All God of War Ascension o el pedazo más o sea, viene con su regalito más buenos precios buenos precios ¿y los mandos cuántos están? los mandos de Play 2 van desde los 25 mando de Play 1 igual 25 tienes mando Move con la cámara el pack lo estoy dejando en 100 y te llevas el juego para que lo juegas con el Move buenísimo también abajo tengo varios accesorios si, eso lo estabas viendo ¿no? si, si de Nintendo también Scott Game en las redes en las redes Facebook, Whatsapp Instagram ya lo saben Scott Game en las redes para poder tener todo esto esa diversidad que ofrece a muy buenos precios gracias cada una serie de antigüedades dentro del mercado de Pulgas Perú en la parte central este puesto me llamó la atención tiene de todo adornos antiguos calidad platos ceniceros joyeros de todo realmente este señor tenía de todo yo estoy seguro que mi madre se hubiera vuelto pues emocionada de ver estos adornos que a ella le encantan por eso este es un lugar imperdible tiene muchas cosas que llamarán tu atención a mi en particular me gustaron muchas pero una me hizo evocar viejos momentos ¿cómo está el teléfono? 50 ¿cualquiera? cualquiera una maquina ¿qué es loco? ¿y están operativos? mire los teléfonos se usan como son monos se usan en la casa por externo claro los técnicos se los reglan ahora no sé cómo será yo los vendo así lo compro así así me dice a mí no, no, no claro tiene razón porque son monos ¿no? pero tú pones un teléfono así en casa de los limpios y en todo el YouTube sí se ve muy bonito se ve muy bonito muy bonito también hay rojo verdes amarillos acá traigo bueno los que puedo tres porque tengo que se rompan claro tengo en mi sitio tengo tengo más más otras cosas más muranos ¿no? muranos traer acá me da miedo ¿no? claro mire por tenerlo aquí ya rompimos un plato adentro el depósito un puré hace manito claro bueno suerte gracias la ropita nunca puede faltar siempre tiene que haber en una feria de pulgas pues ropitas cuadritos y algunas novedades como estas botitas miren que bonitas ¿a cuánto tienen las botitas? tengo mire la biblia la biblia miren que bonito ese es un adorno bellísimo para cualquier casa ajá y en ese tamaño tan 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 especial con ese forro se ve muy bonito estos cuadritos también vintage tipo vintage tipo vintage sí las botitas ¿cuántas están? las botitas las estoy dejando en 35 35 solcitos está bien un súper buen precio y son trujillanas ah miren están de trujillo o sea está asegurada la calidad la calidad también tiene pantaloncitos politos y ahí hay vestidos bananas de buena marca allá y hay brujas de gato bananas miren acá blusitas bananas republic está bonita la blusita muy bonita ¿y a qué precios? esta está a 20 20 solcitos uy está está bien el remate mire 20 solcitos vengan a comprar está buenísimo ya lo saben claro uy del fondo y sitio póngasele ponle una charita usted también ahí está mire de hermoso mire vestido de charita y está a 20 20 solcitos mire de calidad americana buenísimo muy buenas cositas traje para mujer talla medio ajá es un terno ¿qué precio? 5 soles 25 soles esos precios están realmente buenísimos señora hay juguetitos también vamos a ver ahorita los juguetitos pero están súper buenos los precios este pantalón miren qué bonito miren qué bonito qué original qué bonito y a qué precio tiene 20 solcitos no más están buenos 20 solcitos 20 solcitos las zapatillas para niños miren miren para recién nacidito ahí está claro y miren esta mochila qué bonito la mochila 30 solcitos 30 solcitos 30 solcitos 30 solcitos la mochila miren la casaca 25 soles 25 soles 25 soles y este conjunto ¿a cuánto es el conjunto? 35 35 bonitas las mochilas muy bonitas las mochilas la ropita que tienen ahí en oferta esta casaquita también se ve muy bonita miren acá para niños 4 talla 4 esos son para niños está buenísimo y muy buenos precios la felicito en verdad éxitos en las ventas todos los domingos están acá todos los domingos para el día del padre así que prepárense y vengan a las mercadas de pulgas a ver hermano deslúmbrame con tus precios ¿cuáles son tus grandes ofertas que tienes ahora para la gente aquí en la feria? para la feria miren hay historietas antiguas de los años 60 de guerra de las primeras años 63 exactamente con muy bonitas ilustraciones miren en española mira estas están cada una en 5 soles 5 soles nada más sí España revista de las jóvenes serie Montero esto debe ser español ¿no? sí es español español porque es 5 pesetas dice acá 5 pesetas sí de ese tiempo qué buenas qué buenas sí qué buenas qué buenas también tienes por aquí este hay a ver este carro de mástil este carro de mástil viene con jetpack el carro este juego todos los días están en 130 130 130 todo así completo los tres personajes el auto y el jet ajá y el jet con jet y todo 130 buen precio buen precio tengo ahí también tiene las figuritas de Marvel mira DC Comics ahí estamos Batman ¿cuánto es ese Batman terrorífico? ese lleva todo en 80 80 soles buenísimos tienes aquí Capitán América mira los Iron Man Iron Man y acá están los Transformers los Transformers tienes Starscream por acá está Optimus ¿cuándo cuesta el Bullhead? este es con sonido mira con sonido y luz habla es un Bullhead Tommy del año 2000 este está en 180 ¿hablan de luz? ¿cómo cuesta? 180 buenísimo 180 y mira estas figuras de Harry Potter y Harry Potter estas son raras son Toy Company estas son Toy Company excelente nivel de detalle son articulables son articulables puedes quitarle su zapato mira con mediecita mira mira ese detalle que tiene pantalón desmontable ¿y a qué precio tiene? esto está cada uno en 150 viene con su varita cada uno con su varita y Harry viene con varita y lentes ¿y a cuánto está este carro de Batman? tan bonito tiene con sus muñequitos ese es 185 185 si 185 soles Back to the Future el DeLorean con luces 185 igual para los hinchas de Meteoro miren los cuatro muñecos la colección completa ahí está Meteoro Tritzy el papá Ben creo que se llamaba y usted es uno de los malos el villano el villano el villano principal mira muchas gracias caballeros vengan aquí están las novedades en autos de escala figuras de Marvel DC Transformers y más para que se denejen mira que ahí está gracias oferta desde cinco solcitos en diferentes prendas mira que hay lápiz también alcohol en esta maleta ¿cualquier cosa a cinco soles? sí ¿sí? cualquier prendita ah pashmina son a cinco soles perdón ahí tiene cinco soles en perfectas condiciones perfecto polito de España un clásico miren el vestidito la blusita ¿no? es una blusita también es cinco soles cinco solcitos nomás uy está súper oferta súper súper oferta camisas en diez soles de caballero diez solcitos wow vamos a ver vamos a chequear las camisas porque están están súper ofertas miren la calidad de las camisas aquí pueden ver otra ¿estás a diez soles? no lo puedo creer eso está nuevo está súper bueno este ya es otra este de dormir ¿no? camisa rosadita la lila rosa lila verde está celeste diez solcitos y acá hay una con un anuncio publicitario de Heineken de mucho color de mucha vida de mucho brillo muy bonitos ¿y estos vestiditos señora? diez soles diez soles el vestido no lo puedo creer realmente no lo puedo creer diez solcitos el vestido las ofertas de la feria están fabulosas realmente fabulosas diez solcito cualquiera de estos vestidos están espectaculares mucha suerte gracias tal vez un sanguchito una chichita o una leche de tigre como esta que está Dios santo vamos a ver lo que tiene el patio de comida de esta feria felicitaciones hermanos está de campeonato pero muy rico más de veinte sabores eso es lo que está bebiendo acá bueno traigo siete sabores claro es complicado pero buenísimo todo muchas gracias y fuera de la feria donde los pueden encontrar ahora estamos ubicados en los olivos en los olivos organización pro de los olivos organización pro en los olivos chevitón especialistas en leche de tigre chevitón especialistas en leche de tigre ya lo saben una muy buena recomendación vamos a seguir aquí por el lado gastronómico hay unos dulcecitos la chichita también y he visto que ha traído tamalitos también no señora hay tamales todavía hay tamales caseros hay de chancho y de de pollo tamalitos de chancho de pollo calentito y están de muy buen tamaño 4 soles 50 no más si casero muy bueno café chicha morada helada sin helar todo de casa tamales queque mira hay leche asada café chicha morada de litro vaso lo que usted quiera muchas gracias todo muy rico y acá yo me he comido uno de estos sonigiri que están buenísimos estaba contando la señora que su hijo lo prepara ¿no? sí y rollo y entonces traigo acá también unos rolls miren aquí puray puray claro este es el acevichado con su salsita más sí viene con los salsas buenís usted puede pagar con plin o yapen ¿no? como usted desea sí y estos están a 6 soles yo me he comido 2 por 10 soles 1,6 2 por 10 perfecto están muy buenos y muy recomendables gracias señora muy rico de igual manera y acá están los dulces ¿cómo está? ¿qué tal? mi señora mi señora se llevó el pan con pollo sé que es de lo mejor ¿qué ha comido en la vida? con pollo viene con mayonesa hecha en casa con apio hay croissant mixto de jamón pincero y con de queso tenemos con de queso zanahoria de plátano con pañuelo de chocolate guau qué rico leche de maillilla o de chocolate el cheesecake también buenísimo cheesecake de frutos ¿qué tal? bueno pastelaria ¿no? este es un hombre conocido ¿no? estamos todos los sábados y domingos ¿cómo está maestro? hola ¿qué tal? ¿cómo está? todos los sábados y domingos acá en el mercado de pulgas los sábados en la feria de juguetes y de lunes a viernes los puede encontrar en el callao ¿no? así es en el callao en la cuadra 3 la avenida de la marina ahí tenemos nuestro taller ahí nos pueden hacer pedidos con anticipación para el día del padre por favor hasta el día miércoles recibimos hacemos delivery a domicilio perfecto ya lo saben busquen pastelaria en las redes sociales esta es una muy buena recomendación en el facebook como pastelaria y en el instagram como pastelaria 2017 perfecto muchísimas gracias me voy a llevar otro de pollo porque mi señora le ha encantado realmente gracias ¿qué mejor recomendación que eso? sí, no está muy bueno muy bueno miren los paisitos los tomados alfajores espanadas los milhojas por aquí el quequito que está calentito aquí otro que ya avanzó más el marmoleado el queque de chocolate con sus chispas de colores está pero todo más quequitos acá para disfrutar perfecto así que está toda la dulce y salado un poquito de cada cosa cuéntenme un poco los precios cuántos son los precios miren como están hechos en casa tenemos de 2 soles 3 soles las espaletas de carne 3.50 riquísimos torta de chocolate a 3 soles 50 wow 2.50 su vainilla buenísimo tenemos igual los marmoleados el de naranja está a 2.50 y tiene cafecito gaseosita también para compartir no se puede ir sin probar algo buenísimo ¿tiene redes sociales para compartir? somos Pastería Joer así que nos encuentra ahí hacemos todas tortas temáticas con base elástica todo lo que ustedes se lo podemos hacer inclusive hasta tortas para diabéticos con azúcar stevia así que y sábado y domingo está por acá sí, sábado y domingo me encuentra soy Carmen Rosa con Pastería Joer muchísimas gracias Carmen Rosa éxito igualmente la próxima ahora seguimos por acá más dulcecitos arroz con leche más dulces y onigiris también por allá así que hay un poco de todo en la parte de gastronomía de esta feria te recomendamos visitar los sábados y los domingos feria de juguetes y feria de pulgas todos los sábados y los domingos aquí en el Jirón Caruaz al costado de la casa del pueblo del APRA muy recomendable zapatos zapatillas pijamas ropita de 5 soles blusita de 5 soles de 10 soles polos más ofertas 2 por 15 2 por 15 2 por 15 los llenes mira super bueno ah joyería 3 soles 2 por 5 2 por 5 también oferta están 49 politos en el estanque 49 para adultos para niños para bebés también tengo oh mire que bonito un poco de todo que tiene acá el estanque 49 desde 5 solcitos desde 5 soles ya lo sabemos suerte gracias y a nosotros que nos gusta el calzado especialmente las zapatillas vas a encontrar acá unas lacos a precios buenísimos si muy buena grasita encontramos por este lado además de estas botas que estaban espectaculares buen cuero buenos materiales aquí este animal print están realmente hermosas bellísimas y los precios estaban que se caían de baratos los discos del recuerdo el vinil está presente acá que prima tiene su disco disculpe desde 5 soles 5 soles 5 soles 20 soles 20 soles importadas José José Ricardo Montaner Luis Perales muy bien Luis Perales toda una colección completa con Luis Perales vive el 85 yo me acuerdo de haber tenido ese disco en casa vertidos borne Perales acá está Luis Miguel Luis Miguel Dury cuando se decía que estaba en novio no dame un beso clásico clásico 10 soles 10 soles disco de menudo también solista acá solista Rene 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 solista y Johnny él solista el disco el disco de casino no se encuentra en esto esto sí eso no se encuentra en el casino más no esto sí menudo si hay bastante qué bueno y estos 45 que pretenden los rojitos 5 soles las baladas 1 sol un sol desde un sol buenísimo hay sal y está trabajando este equipito un 20 de qué año es este 70 más o menos 70 se usaba con pilas 6 pilas entraban acá de las antiguas de las grandes 6 pilas ahora ya lo todo lo corriente que tal le recuerdas muchas gracias suerte también en una sección de esta feria encontrarás el remate total todo por un sol de locura realmente prendas de vestir calzado de todo por un sol el puesto 55 vamos a ver lo que tiene buenas ¿qué traigo hoy día? acá 5 ropas de colos hombres ropa de mujer 10 soles vestido 10 soles pantalones 20 jeans hombre mujer camisas hombre mujer 20 soles hombre 20 soles 20 soles gran variedad 5 20 de 5 a 20 soles tantos precios y tienes para chicos tienes para damas caballeros niños de todo de todo un poco perfecto buenísima ya saben ropita de calidad desde 5 hasta 20 soles una gran variedad para damas caballeros niños y niños pantalones camisas blusas un poco de todo gracias en definitiva la gran cantidad de productos la variedad de los mismos buenos juguetes buena ropita buenos descuentos y además una zona gastronómica de lujo hacen que tú no te puedas perder la visita a esta feria maravillosa el mercado de pulgas Perú todos los domingos desde las 10 de la mañana 9 de la mañana ya están abriendo así que puedes visitarlo con toda comodidad te recomiendo que vayas temprano te recomiendo que lleves sencillo te recomiendo también que lleves una bolsa porque la vas a llevar las grandes ofertas visita el mercado de pulgas Perú aquí en la casa del pueblo hasta aquí con este video agradecido a todos ustedes por intonía nos despedimos hasta un próximo video un abrazo oso para todos ustedes bendiciones de su vida nos vemos pronto chau 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 chau